Bueno, las series nacionales para Antonio Muñoz significó una partida deportiva, social, cultural, a la vez que yo fui uno de los que representé a mi región Escambrá y a Las Villas, representé a Cuba en eventos internacionales, y eso me dio un margen de lo que podía ser mi vida, no solo deportiva, sino social también y cultural, la cual lleva como consigo que todo el pueblo de Cuba y muchos pueblos del mundo me conocieron como cubano, como patriota y como deportista. Se me recuerda más como el gigante del Escambrá y, pero también se me recuerda un juego muy importante en 1980 donde Braudillo Binén pedía una carrera y se me dio la oportunidad de yo llegar al bate y a través de mi fuerza conecté un cuadrangular, el cual le dio el triunfo a Cuba y quedamos campeones mundiales en Japón. Eso para mí y para todo el pueblo de Cuba es un momento histórico que todavía recordamos a pesar de los años vividos. Los tiempos han cambiado y hay una diferencia en aquellos equipos llamados aguerridos, no solo de Azucarero y Las Villas, sino de todo el pueblo cubano. Había una tanda de terror en Ciudad de La Habana, estaban los llamados vegueros en Pilar del Río, los aguerridos azucareros, los mineros, los enequeneros, había grandes equipos en Cuba y jugaban con una vergüenza deportiva tremenda. Yo diría que esa vergüenza deportiva que existía en Cuba en estos momentos existe. Lo que sucede es que yo sí digo, como dije en Matanza, que al béisbol cubano hay que ponerle corazón. Y yo digo que a nuestra juventud que practica el deporte, y en este caso el béisbol, hay que, yo diría que hay que atenderlo un poquito más y tratarlo un poquito más en el plano personal, social, para que ellos sigan representando a su provincia, a nuestro país, y que económicamente también tenemos que ayudarlos.